Música Buscaba mi alma con afán tu alma Buscaba yo la virgen que a mi frente Tocaba con sus labios dulcemente En el febril insomnio del amor Buscaba yo la mujer cualida y bella Que en mis sueños me visita desde niño Para partir con ella mi cariño Para partir con ella mi dolor Como en la sacra soledad del templo Sin ver a Dios se siente su presencia Yo presentí en el mundo tu existencia Y como a Dios sin verte te adoré Amémonos mi bien en este mundo Donde lágrimas tantas se derrapan Las que vierten y son los que se aman Tienen un no sé qué de bendición Amar es empapar el pensamiento Con la fragancia del edén perdido Amar, amar es llevar herido Con un dardo celeste el corazón Es tocar los pinteles de la gloria Es ver tus ojos Es escuchar tu acento Es en el alma llevar el firmamento Y es morir a tus pies de adoración Y es morir a tus pies de adoración ¿Qué era el puño? Gracias por ver little bit Más como la fragancia del pelo Hasta la próxima